Hallaremos X, vemos decimales, fracciones, vamos a convertir todo a decimal, a ver, primero esta fracción, ¿cómo lo convertimos? Acá esta es una división, el de arriba entre el de abajo, para dividir hay varios esquemas, por ejemplo cuando coloco así la raya para abajo es porque acá adentro tengo que colocar entre el que se está dividiendo, con cualquier esquema sale lo mismo, ahora este número es menor que el de adentro así que no alcanza, así que un 0, como hemos agregado un 0 desde el comienzo acá va 0 punto, ahora para 10, 2 por cuánto? Por 5, 2 por 5 es 10, 10 menos 10 es 0, como ya quedó 0 y no hay número que baje acá, ahí termina, así que un medio es 0.5 que lo vamos escribiendo, menos, baja 0.36, o sea, está bajando todo esto, menos, ahora 4, ahora esto falta convertir a decimal, la misma idea, a ver, un poco más arriba lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Para que alcance espacio, acá 1 es menor, no alcanza, así que pongo 0 y acá 0 punto, como antes, ahora 8 para llegar a 10, por 2 se pasa, así que por 1 que sale 8, restamos y queda 2, como ya resté pero no hay número que baje, ¿qué hago? Completo un 0 y como hemos completado un 0, se tendría que poner punto, pero ya no porque ya hemos puesto, así que seguimos no más, 8 para llegar a 20, por 3 se pasa, así que por 2 que queda 16, restamos y queda 4 y de nuevo un 0 se agrega, ahora para llegar a 40, 8 por 5, ¿verdad? Que queda 40, lo restamos y queda 0, ya está, entonces ya está, no olvides que en las fracciones mixtas siempre hay un más invisible, o sea, 4 se está sumando con esto, un entero cuando sumas con un decimal, sumas primero entero con entero, o sea, 4 más 0 es 4 y se coloca esto, o sea, 4 punto 125 sería, no lo olvides, ya está, ahora, los x a un lado y los decimales al otro, ¿verdad? como acá el x ya está con su positivo, se queda acá no más, y los demás al otro, acá por ejemplo se queda 0.5, o sea, esto también baja, ahora esto que está con negativo se traslada y pasa con más, ya está, ahora, de preferencia primero la suma, después la resta, ¿verdad? Aunque es lo mismo, a ver, 0.5, si sumas con esto, ¿cuánto te saldría? O en orden también podemos hacer, ¿de acuerdo? aprovechando que este 0.5 es más grande que esto, así que 0.5 menos 0.36, no olvides que en sumas o restas el punto tiene que ir así en la misma dirección, como no hay nada, acá completas con 0, siempre, 0 menos 6 no se puede, así que 5 le presta un 1 al 0 y se convierte en 10, 10 le quitas 6 y queda 4, 5 le presto, así que se queda con 4, 4 menos 3 es 1, baja el punto, 0 menos 0, 0, listo, ahora esto le vamos a sumar, pongo más, 4.125, acá completas con 0, ¿de acuerdo? acá ponemos el más, 0 más 5, 5, 4 más 2 es 6, 1 más 1, 2, el punto que debe estar así en la misma dirección baja, 0 más 4 es 4, y listo, entonces ya tenemos la respuesta, ya hemos hecho todo esto, ¿verdad? a ver, acá voy a colocar x, todo eso ha salido 4.265, y listo, esa sería la respuesta final, y ahí queda, gracias.